Hola, he intentado llamar antes, pero las líneas están saturadas. Si has leído los periódicos, que sabrás lo que está pasando. Quería llegar hasta ti, pero es imposible. Las carreteras están colapsadas. La gente está intentando cruzar los bosques. En busca de alimentos y de agua. Además, los políticos quieren abandonar el planeta. Quería que te amo. Las ganas por sí. Nunca los volvemos a ver. Quería que supieras lo feliz que sigo a tu lado. Todo este tiempo. Siempre estaré tú. Tú y yo. Siempre juntos. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Gracias por ver el video.